¡Manda la Movida! ¡Manda la Movida! ¡Súper espectacular bailazo de lujo! Martes 16 de julio, 8 de la noche Las cites en la plaza principal Grandiosas fiestas patronales Cofradia de duendes en galán en presentar La banda que prende a la gente Con su sola presencia ¡Manda la Movida! ¡Con su éxito Agua de Té! ¡Agua de Té, Matarile, Dile, Dile! ¡Agua de Té, Matarile, Dilerón! ¡Agua de Té, Matarile, Dile, Dile! ¡Manda la Movida! ¡Májate del carro y quedas advertida! Que desde este momento yo te corto el celular Pero las tarjetas también chaparán puertas ¡Manda la Movida! Perdóname, perdona los momentos que te hice sufrir Por cada lágrima que lloraste por mí Perdona mi egoísmo, sé que me eres un castigo Pero escúchame Por eso te mandé a la cora por terfeida y vanidosa Por eso agarré otra morra que no fuera como tú Además, por si esto fuera poco ¡Manda Alma Dorada! Tu entrada es totalmente gratis, gratis, gratis Para la animación, Álvaro Nava, el plátano macho Locutor de la estación de radio que escuchas Fiesta Mexicana La cita es en la plaza principal ¡No te lo puedes perder! ¡Nava!